Y seguimos la música y sabor a través de www.maya-tv.com A la gente de los venos Estados Unidos en Europa y en los 18 departamentos de nuestra Honduras Gracias por compartir de ese ambiente super especial Y directamente desde el Parque España El ambiente super especial ya la gente, los preparativos y todo Para el próximo viernes del Grupo Comidas en la Noche de Talentos En un ambiente impresionante con artistas netamente de Grupo Comidas Que estará interesante, a pasarla super bien, el ambiente super especial Nos vamos a ir a la pausa musical Ya venimos con más El Vacilón desde Tegucigalpa, Honduras Chequeale